Estar vigilando, estar atentos, hoy iniciamos el Adviento, o sea, iniciamos la reparación para el gran festejo de la Navidad. Y la liturgia de hoy nos presenta precisamente, nos recuerda una vez más, estar atentos a la vida, estar dispuestos y dispuestas a disfrutar nuestra vida, que no nos agarre la muerte, que no nos agarre Jesús distraídos. Y fíjense, está padrísima lectura de hoy, te invitaría a leer las lecturas en tu Biblia, internamente, te dejo aquí en los comentarios, abajo te dejo la cita bíblica. La Biblia de hoy nos recuerda que Dios ha hecho todo, dice Isaías, Dios ha hecho todo por nosotros, y tenemos la libertad total y completa de elegir a Dios o rechazar a Dios. Ojalá Dios nos obligara a amarlo. Pero Dios nos da completa libertad de decidir y optar por Él o rechazarlo. O simplemente no creer en Él. Porque creer en Dios no solamente va con el de aquí, sino va de una decisión completa, el amor hacia Él. Y Dios nos da esa libertad de elegirlo o rechazarlo. Pero si lo elegimos, entonces tendremos la capacidad de vivir una vida plenamente apasionada. Que es, si te has dado cuenta, porque he manejado precisamente esas reflexiones, vivir nuestra vida con mucha intensidad. En la segunda lectura nos recuerda a San Pablo que Dios es fiel. Dios está comprometido contigo y conmigo en nuestra vida. Desde que Él nos crea, desde que Él nos hace con amor, en ese momento Dios compromete hasta la eternidad estar con nosotros. Porque nos ama profundamente y te ama a ti en especial. Solamente es tal que creas que realmente Él te ama. Confía en eso. Y entonces nuestra vida se va desarrollando en un ambiente de amor, un ambiente de donación, un ambiente de servicio a los demás. Recuerda que el ser cristiano, el ser católico, se refiere precisamente a eso. Tener la capacidad de experimentar en nuestra vida el amor de Dios y dar ese amor que siento por Dios, tratarlo a los demás. No podemos amar así nomás, sin emoción, sin alegría, sin emoción. Es centrarme realmente en ese gran misterio del Dios que se hace hombre. El Dios que me ama tanto, que da todo por mí. ¿Qué más necesitas que Dios haga por ti? Si tienes la vida. Y Él me habla de muchas maneras. Hoy fui a Costco a comprar croquetas. Y estaba esperando a que un carro pasara. Y el Señor alterado me dice, ¡Ey, pendejo! Uno y uno. Con una palabra. Y le digo, ¡Por qué me ofendo! Yo soy, a veces muy impulsivo, ¿eh? Que lo confieso así, con todo cariño. Me doy mucho coraje. Respiré. Y mi madre le dije al Señor, ¿Por qué me ofendes? Te estaciona, me acerco a Él, le digo, ¡Baja tu vida! ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué? Y te pido que pidas disculpas. Pide perdón, porque no tienes por qué ofenderme. Ven, ser mala fuerza del miedo. Te propongo que en esa semana que estamos iniciando el adviento, primero, vivas con mucha intensidad, porque Dios es fiel y nunca te va a dejar. Y segundo, si tienes algo, alguna deuda, algún perdón con alguien, perdona. ¿De qué sirve para comprar rencor? Imagínate que llegue el día de tu muerte o de la mía y guardemos rencor a alguien, odiemos a alguien. ¿De qué sirve eso? No. De nada sirve. Nos amarga la vida. Entonces, no vale la pena. Te invito entonces a que iniciemos el adviento con mucha intensidad. Nos preparamos a celebrar una Navidad algo diferente, en tiempos de COVID, y que esa Navidad sea un buen signo de la presencia de Dios en tu vida. Insisto, que reflejes con tu vida, que refleje yo con mi vida, la presencia misma de Dios. Recuerda que oramos unos por otros, y pido a Dios que tiene muchas bendiciones. Dando fuerte abrazo.